¡Hola familia! Bienvenidos a mi canal, para quien no me conozca, yo soy Sole y este es mi canal de FamiliaCookieVlogs Y hoy os traigo un vídeo que se ha hecho mirar, que lo está haciendo todo el mundo y he dicho pues, tengo que hacerlo, ¿no? Me tocaba ya el vídeo este de las preguntas, de 100 preguntas en 5 minutos, no lo voy a hacer ni de coña, pero bueno, lo vamos a intentar Tengo aquí, yo voy a leer las preguntas, tengo aquí a don Fernando que me va a leer las preguntas y nada, empezamos con el vídeo, para enrollar bien Voy a poner el cronómetro, venga va, comenzamos ya ¿Qué os ha hecho cambiar de idea para quedaros sin poquetas? Por la familia ¿Con los favoritos? El rosa bebé, pero me gusta mucho también en turquiza ¿Edad? 28, casi 29 ya ¿Cuántos novios has tenido? Con Fernando, 4 ¿Tendrán más hijos? No lo sé ¿Por qué os vais de Madrid? Por eso, por la familia, porque Madrid me encanta, pero allí estamos solos y aquí tenemos a toda la familia, así que... ¿Madrid o Roqueta? Me gusta más Madrid ¿Comida favorita? Susi ¿Cuántos hijos quieres tener? Yo siempre quise tener dos hijos, Geray y Aitana, tenía que grabar los nombritos, pero tengo tres que ir a ti, así que no sé, lo mismo tengo otro más, lo mismo no tengo ninguno, no sé ¿Por qué te gusta la bachata? No sé, me encanta, me encanta mucho ¿Sigues con la dieta? A rato ¿Estás casada? No ¿Te volverías a ir a vivir fuera? Sí, si fue necesario, sí ¿Día o noche? Noche ¿Salsa o bachata? No sé, las dos me encantan, pero me tiranme la bachata ¿Dulce o salado? El dulce ¿Virías fuera de España? Me encantaría ir fuera de España, en un sitio de frío, de nieve, pero solo por su tiempo ¿Animal preferido? El gato ¿Escribirías un libro? No creo ¿Tienes miedo a la muerte? Pánico ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Baila bachata, maquillaje, me encanta, no sé, y te compras muchas cosas ¿Cómo sería tu casa perfecta? Mi casa perfecta sería un trozo de tienda con mucho verde y una casa de planta baja No quiero una casa gigante ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 21 de noviembre ¿Dejarás YouTube? A veces he pensado dejar YouTube, de hecho anoche estaba en plan de ¿A que lo dejo? Pero luego veo los vídeos de años anteriores y digo, es que me encanta ¿Fumas? No, ni lo he probado ¿Salir de fiesta o tiempo en familia? Tiempo en familia ¿Qué prefieres? ¿El barco o avión? No probaré ninguna de las dos cosas, me dan para ir con las dos, pero prefiero el avión ¿Un sueño? Ir a de neilán con mis niños en navidad o ir a robar yerni en navidad o cosas así ¿A qué te dedicas? La cuida en mi casa, a mi hijo, a mi casa ¿Lugar que te gustaría vivir? En donde me hiciera frío y hubiera mucho verde y nevara ¿A quién quieres más de tus hijos? A los tres igual, no puedes querer más, a uno más que a otro ¿Youtuber favorito? Me encanta ver de neil porque la admiro mucho como madre porque tiene siete hijos y me encanta como lo hace con su hijo Pero me gusta mucho familia Caramelucci, me gusta mucho el mundo de Mía, Javi O'Hanna, mucho ¿Qué? Dime ¿Una manía? Una manía, tengo muchas manías, pero como yo he frío del suelo y veo un pelo del suelo me da un ataque ¿Qué es lo que más odias de hacer las tareas de la casa? Plancha ¿Los tres fueron parto natural? Sí ¿Qué parto te duermos más? El tercero, el último, horrible ¿Tienda favorita de ropa? Lestri, por ejemplo ¿Marca de maquillaje? NYX ¿Cantante? Es el barrio ¿Cuánto estás tú llevas? Seis por ahora ¿Te vas a estar tú además? Sí ¿Cuánto tiempo llevas en ti tú? Tres años ¿Por qué te gusta grabar vídeos? Me encanta editarlo, guardar recuerdos y después verlos con el tiempo y decir mira que pequeñera es mi hijo Me encanta ¿Estación favorita? El invierno, el otoño ¿Playa, montaña? Montaña ¿Un libro? Una escritora, me gana web porque el libro es el de Pideme lo que quiera, la trilogía ¿Gato o perro? Gato ¿Cuánto pantalón? Pantanón ¿Tacón o planta baja? Pasa lista, pero para mi día a día, planta baja Bueno, ¿se sabe algún youtuber en persona? Sí, conocemos a Nur y Carbo, conocemos a la familia Valenchana y conocemos a la lluvetera Estoy mirando el tiempo, cuatro minutos con 16 ¿Película de miedo o de comedia? Comedia porque las de miedo desde que tengo hijos me quiero que todo lo que pasa en la película le va a pasar a mi hijo y me muero ¿Se caen mal algún youtuber? Sí ¿Recomiendas algún canal de YouTube? Familia Molona ¿Por qué haces videos en TikTok? Porque me encanta, me encanta hacerlo, nos reímos un montón, mi hijo y yo lo pasamos super bien ¿No te da miedo exponer a tus hijos en las redes sociales? No, porque mientras que seas consciente tengas cuidado y no, no ¿Has probado el alcohol? Sí ¿Cuántos hermanos tienes? Somos cinco en total Sois una familia muy vida, pero ¿a quién refieres de tu familia? No puedo preferir a nadie, todos los quiero igual ¿Cuántos años llevas con Fernando? En nueve ¡Corre! ¿Te operarías de algo? Eh, eh, sí ¿Ha pasado alguna chica? No ¿Que prefieres viajar al futuro o volver al pasado? Volver al pasado tiempo No, me entiendo Le he pasado por 8 segundos Bueno, en verdad entre que le he dado por 11 Ahí está Oh, se acabó a aguantar más ¿Por qué número iba? 60 y 100 ¿62 nada más? Sí Me ha faltado un montón Reto Fe y total, vamos No, yo sabía que no iba a ser capaz de llegar a 100 preguntas ni de coña Y encima, lo que más me jode es contestar las preguntas sin poder explicarlas O sea, si no, poco más Eso no es muy mola Pero nada, familia Que ya está hecho por fin el reto Que ya como veis, no lo conseguíos Somos muy lentos Que gracias por estar ahí Que espero que os haya gustado el vídeo Que os lo compartáis Que os suscribáis al canal Y que nos vemos pronto en otro vídeo En otro reto En otro vlog Ya veremos Chao